Música 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 Miel para despertarlo Pues bueno, antes de que hagáis Ya el camino hasta Ignore City que es donde la venden Antes tiene que haber aquí una chica Que cuando nos crucemos con los Snorlax No nos dejar pasar Y nos dirá lo de que tenemos que conseguir La miel de Ignore City Entonces ya cuando vayamos a Ignore City Ya podemos comprar la miel, porque en el capítulo anterior No hice eso y no estaba la miel Así que Solo quiero decir eso Y también He leído por ahí una cosa bastante interesante De que en Yellow Town Había una piedra a fuego Y coño, nos viene de Perla Para Tener Arcanine Que es uno de los Pokémon que más me gustan De la región de Encanto Tengo la piedra a fuego Y bueno, como Growly ya no va a aprender nada Ningún ataque interesante Ya creo que al 30 y pico aprende Rueda a Fuego Se la vamos a dar Y Growly está evolucionando Si Ya están Creo que ya están Todo el equipo está evolucionado Si, tanto el equipo Al menos evolucionado una vez Eso está Muy, pero que muy Bien Arcanine Te quieren mi equipo Que guapo Dios Joder Esto va a ser la hostia Ahora también Como acuerdo Nos dieron lanzallamas Se la vamos a enseñar Si Aunque lo aprende Lo puede aprender Charminion Pero Charminion lo aprende luego por nivel Así que le vamos a dar Arcanine Y le vamos a quitar Malicioso Así Ya está Y bueno Nos toca luchar contra Snorlax Venga ¿Quiero salamiel? Si Y nos toca combate Contra Snorlax Puede ser bueno para No sé Como una defensa bastante buena Puede ser interesante Este Snorlax Yo en caso de esta forma Lo tenía pensado Atrapa Venga Lanzallame Ahí está Ultra Ball Una Mierda Vale No ¿Porrisco? Vale Ahora sí creo que podemos No Porque no quiero cambiar Ultra Ball Venga Captura el Snorlax No Mierda Tuviera que usara la Pokeball Dejeje Si la Pokeball es la mejor que existe Tiene que dejarse Una Dos Tres Uh Es que es la mejor la Pokeball Así que Aunque digan que no Es la mejor Venga Una Dos Tres Cuidado eh Que tal que te mide vida Tengo otro Ball Bueno se deja No, no, no se deja Volver a atrapar Con la Pokeball Que veo que funciona mejor Una ¿Qué hago? Que atrapa a Ternorlax Uno Dos Tres ¡Sí! Atrapado Joder Ternorlax puede A lo mejor que lo mire en el equipo Madre Si un golpe Por poca me mata Arcanine Uh Ya está Tenemos al Snorlax Una super poción Lo voy a usar Por poca matan a Arcanine Venga Venga Me sacamos A Charmilion Asquad Bueno Y el 24 Sacada Combi Sigamos con Charmilion Me interesa más evolucionar Charmilion Porque Coño Charizard Va a ser la hostia Cuando lo tengamos Vale Seguimos para arriba Nuestro camino Un objeto Bien Una poción Bueno Menos de la piedra Venga Otro alternador El poder insecto Impresionante Pueden venenar y paralizar Y los de fuego pueden quemar No jodas Aquí Algunos Lo voy a cambiar Dos Tres Cuatro Ah va Paso los combates rápido Porque es que Coño Cuando combate aburrido Sigo yo ¿Qué me dices tú? Ruta 406 En Gran Pantano Muchos entrenadores Se reúnen allí La verdad Tenemos que dirigir A un pantano Vale Un pichi No voy a capturar Porque ya dije De que Para usar vuelo Voy a usar Charizard Así que No me interesa Vale Vamos Pantan Town Uh Nuevo sitio Mi Pokémon eléctrico Es Pachiguiso Aunque no es muy fuerte ¿Y tú qué me dices? Necesitamos pescar Un buen Pokémon Muchos Viven en el centro De investigación Botánica De Emerald City Ah y hasta Selena ¿No? Hola Gósela Otra vez no pude retarte Pero me apetecía luchar ¿Vamos? Si yo no se puede hacer nada Venga Contra Solana O Selena Solana Vale Pero creo que igual Porque ya me acuerdo De esta Esta Era La Protagonista femenina Del Pokémon Ranger Primero de todo Vamos a llamar ¿Verdad? Sacará Nidoran Hembra Comilote Y lo pulso Fuera Y Buniri No lo va Está que rápido Está que rápido Hala Joder El equipo ya está tomando forma Ya está No está mal ya el equipo Eres fuerte José Yo tengo que encargarme De una misión Tú puedes disfrutar De la visita Y se va Anda que va a curar Un hilo o lo que sea Vete anda Nosotros vamos a curarnos Vale ¿Qué nos dices? Es decir El Pokémon Retorno así Claro Eso ya lo sabemos Tengo que tener Todos los días ¿Y tú? Me gusta salir con mi amigo Es porque ya lo dijo uno Bueno A ver si nos dan algo por aquí Muchos Vying Plum Vive en el Centro de Investigación Botánica En Emerald City Esta ciudad es muy pequeña Pero es muy tranquila ¿Me dejas? Gracias A ver Hay números que dicen De que el equipo Vapor Va a traum Pokémon Legendario Hombre Todo el equipo Malvado del juego Va a traum Legendario Eh Está bloqueado ¿No? Sí Por aquí Me gusta ver la televisión Está anunciando un videojuego Ok Aquí Esto lo han dicho antes Vale No hay nada para que re Vale Pues tenemos que seguir por aquí Vamos a intentar evitar A los entrenadores Si es que se puede Vale Un objeto Vamos a cogerlo Un Ultra Ball Vale No está mal ¿Tú qué me dices? En esta ruta Los Krogon juegan mucho Es normal Toparse con alguno de ellos Krogon No está mal Pero no es No me interesa Vale Vamos a luchar Vale Vamos a pasar esto Lo malo es que está lloviendo Y aquí Es tipo fuego al malo Uno Chico Con Arcanine Vaya Yo loco Ahora Venga 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 Despierta Arcanine Gracias Krogon Tipo Lucha Veneno Krogon Krogon Tú puedes Hala Leo Pues seguimos Vale Un tío bicho de estos Nada Un objeto Si Un Ether Uhu Eso si Eso ya hay interesa Mejor Vale En medio de los combates Poder restaurar PP ¿Tú qué me dices? Maldición No puedo pescar en el pantano Mira Este ¿Quién era este? Ah este era Diamond Diamond Puff Estaba perdido en este maldito pantano Pero capturé el Pokémon fuerte ¿Quieres verlo Fussy? Madre mía Poco combate Se me lo hace Venga Contra Diamond Ghastly Mmm No está mal Ghastly Vamos a hacer la marcanine Venga Fuego Ahí está La cellama Y Y Vamos a levele a Croc now Porque Cuando sea predélica Va a ser la opción Vale Eh El X Pero vale Absorber Absorber Y absorber Vale Y saca Tranquil Luxo se luce Vale Chispa Y fuera Muy bien Que la prenda es rugido Bueno No Lo voy a dejar así Muy bonita la historia Parece que eres más fuerte que yo Bueno La segunda me doy Y me espera Adiós Y tira para allá Así que tenemos que dirigirnos para allá Por cojones Venga Vámonos El ETA Ah bueno Si esto lo han dicho antes Si Venga Lo paso esto rápido Porque Eh Sanzla Creo que no Acá Creo que no Vale Vale Hijo Lo ha visto desde ahí Joder Vamos Miloti Mira Ahí está Eh Roselia Charminio Charminio Ah no ha paralizado el momo Ya Ahí está Lo saca skinplon Yo sigo con Charminio Si si yo sé que puede Charminio yo sé que puede Y ahora el 25 Yo no me voy a sacchar Y se le queda nada ¿Qué dices tú? Ah bueno Si esto es otra vez Que no puede pescar Bueno Emerald City Uh Está ardiendo El pueblo ¿Qué será? Bien Parece que Sheila encontró Los orbes En el laboratorio botánico Mientras nosotros Prendimos fuego Todo esto Y se va Hasta que ha sido La culpable Ha sido ella Vale Vamos a pasar esto Coño Obviamente Ah si Rojo Está pensando Está pensando Todo Pikachu Está pensando Hola José Mena más que está aquí La ciudad fue atacado Por un montón de miembros Del equipo vapor Son muchísimo Y para colmo El líder del gimnasio Y el profesor está atrapado En el laboratorio botánico ¿Qué ocupas de los del laboratorio? Los del laboratorio Red y yo Nos ocuparamos De los del exterior Es un buen plan José La única persona Que puede entrar al laboratorio Son los del equipo vapor Así que toma el uniforme Que robé Póntelo Nos da el uniforme Del equipo vapor Vale Genial Cuento contigo José Red y yo Vamos a derrotar A los miembros exteriores Pero antes de eso Apagaré el fuego Vale Vale Vamos a danzar lluvia Y eso Genial Red Ya podemos ir a derrotar El equipo vapor exterior Contamos contigo José Vale Y no podemos curar No Si Si No Vale Vamos a curar No Y Tenemos que poner el uniforme No Uniforme Ah vale Lo botamos aquí Vamos aquí fuera Ahora sí Uh Ya Y Para llevar aquí Ah Es un miembro Pasa Pasa Aquí El este botánico No Si El equipo vapor Es invencible Vale Lo botónico Las llamas Sigo Yo puedo con Arcanine Ya está No me crees que sea distrito botánico Porque estoy viendo plantas Vale Tú también Tú chico Dame tu Pokémon No Vale Viene con Golbar Las llamas Bueno Vale Se saca un Santa A ver Creo que no Vale Y el 23 Y dale Seguimos Con más combate Saca a Growly Mira Yo saco Creo que no Ah Mira que mal Vamos Hola Sandile Venga Ah Porque ha usado el tormento Para allá Vale Vale Creo que no se luce Vamos a ir a curar Aquí Coño Puedo correr Vale Curamos Y vamos Eh Back Uniforme Vapor Y seguimos Vamos ya Si Vale Este no lo hemos cargado No lo hemos cargado Y toca este Tú Me derrotaste En Central City Otra vez Este aquí Joder Que pesado Vale ¿Quién lo saca? Giflo Lanzallamas ahí fuera Buñetero Vale 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 Sonday Creo que no Por esto Y ahora Visto el agua Ahí está Vale Y también Ignore Woods Y aquí también Seguimos Joder Joder Más gente Vale Saca Puro Loin Acuá Fuera Sanday Vamos a sacar Grabay esta vez Para que va a subir El nivel Fuera Aló Nivel 22 Humillaste al equipo Vapor Si Vale Sellos Sellos Acuá Afuera Nivel 26 Y saca A Duskull Vamos a sacar Charmilion O Aluxio Aluxio Como el disco Venga Ahí está Voy a cambiar De Pokémon No quiero dejar Llamar Al Canine A ver No Charmilion Ponte tú Anda Que si no Eh ¿Qué es por aquí? Un objeto Mira Este Pokémon Tiene un Pokémon Vamos a sacar Unullo del equipo Quiero al Zorua Joder Que si le quiero A ver Bueno Vamos a sacar Un Pokémon Quiero al Zorua Se llama Que ya nos curamos A ver A ver Ya que le echamos Es el problema Creo que vamos a echar Miloti Si Lo siento a Miloti Pero es que Cuesta un montón Levelearlo Y Prefiero mejor Zorua Porque puede ser Que en algún futuro Zorua Me sirva Mierda Verdad Vale Vamos a coger Zorua Y ya lo dejaremos Por aquí Y venga Vale Vale Es que Miloti Es que ya tenemos Creo que no es que es de tipo agua Y Zorua me interesa mucho Vale Que nivel Esto Ar 5 Bueno Pues desde aquí A lo mejor vuelvo A meter Miloti Y bueno Ya tenemos Zorua Ahí voy Bueno da igual Venga Fuera No quiero cambiar ¿Eh? ¿Farto hoy? Mierda Uso autodestrucción Se ha ganado Y hay 24 Bien Bueno vamos a dejar ya que el episodio de hoy Ya en el siguiente Seguiremos Con este infiltramiento En el instituto botánico Algo así Y lucharemos Seguiremos luchando contra el equipo Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros al canal Ahora que les sirve enormemente Dejar un like Un comentario Lo que queráis sobre este vídeo Y nos vamos hasta el próximo capítulo De Pokémon Life Platinum Así que venga un saludo Y Adiós